Yeah, perre estudio más No, no Oh, no No, no Baby, te busqué esa noche En todos lados, baby Todavía recuerdo esa noche que te perdí Recuerdo esa noche que te fuiste Todavía recuerdo esa noche que te perdí Déjate en mi corazón vacío como una heladera Todavía recuerdo esa noche que te perdí No fue mi intención lastimarte Solo te quería a ti Sé que no fui el mejor Solo intenté amarte Fui un idiota Lo sé Solo quería estar a tu lado y comprenderte Recuerdo esa noche que te perdí Te busqué en todos lados pero no estabas Te busqué en todos lados y no estabas Todavía recuerdo esa noche que te perdí Ahora me fumo otro blonde y te extraño Tomo demasiado Me could've Todo Atl İş Todo Es Lo sé Es Lo sé donde que no Lo sé Es Lo sé Lo No te perdí, esa noche, no te perdí Provincia City, la nueva ola